Yo creo que, primero, hay que guardarle respeto al doctor Humberto de la Calle. A mí me parece muy grave que aquí digan que es que básicamente es por revancha. ¿Cómo va a ser por revancha? Si es que Iván Márquez no se burló de Humberto de la Calle, se burló de los colombianos, se burló de la oportunidad que le dio todo Colombia. Y yo creo que aquí no podemos ser menores a lo que estamos debatiendo. Porque aquí yo oigo unos argumentos que, francamente, queda uno preocupado. Le hacen a los colombianos una pregunta retórica. ¿Cuántas oportunidades hay que darle a la paz? Y si esa es la pregunta, pues infinitas. Pero esa no es la pregunta. La pregunta, honorable senadores, es cuántas oportunidades le van a dar a un terrorista. Porque es que Iván Márquez no se retiró de los acuerdos a irse a la casa a escribir unas memorias. O no se fue a Venezuela a conversar con Maduro. No, Iván Márquez montó un grupo terrorista, que fue el primer asesino de líderes sociales de este país. Que fue el primer asesino de desmovilizados de las propias FARC. Y entonces dicen, no es que lo entramparon. No, si lo hubieran entrampado y el señor tuviera voluntad de paz, no se había vuelto a poner a delinquir. Es que el señor no estuvo escribiendo libros. El señor ha estado asesinando colombianos. Y entonces firman, le regalan una curul, incumple, y ahora le dicen, no, venga, renegocia a ver qué más le podemos dar. Yo creo que eso es una burla con la paz misma. Porque algunos aquí quieren justificar la violencia de los colombianos. Y dicen, es que tuvieron vidas muy difíciles. Es que el Estado los ha tenido abandonados. Es que la desigualdad. Es que la pobreza. Y yo les contesto lo que me dijo un ciudadano al lado de una de esas zonas de transición. ¿Qué me dijo? Nosotros también vivimos el abandono, la pobreza, la desigualdad y no estuvimos en la violencia. ¿Por qué este gobierno está obsesionado con las segundas oportunidades cuando en el país hay tantos ciudadanos que necesitan la primera? Muchas gracias, señor presidente. Señor Londoño, este es un proyecto que surge por la ley 418, que usted sabe que cada cuatro años se hace el ejercicio de extenderle su duración. Sin embargo, pues normalmente los gobiernos incluyen algunos elementos que les parecen importantes. Y el gobierno del presidente Petro incluyó todo lo que se ha llamado la paz total. Y yo creo que pese a que uno estamos en desacuerdo y puede tener miles de críticas sobre el proceso como quedó plasmado, lo cierto es que yo creo que el trabajo que hicimos serio y consensuado en este proyecto permitió que el proyecto saliera muchísimo, muchísimo mejor de lo que entró. Y yo creo que esa es una buena noticia. Lo primero que yo quisiera contarles es que en las reuniones de ponentes yo logré eliminar varias cosas. Tal vez la más significativa era que en vez de haber tres tipos de diálogo, el gobierno estaba pensando en que lo logramos reducir a dos. Porque se estaba pensando que eran dos negociaciones con grupos al margen de la ley a las cuales les reconocen ellos estatus político. Y también luego uno que se llamaba estructuras criminales o GAOR y luego otro que eran las estructuras generales. Logramos que por lo menos se unificaran esas estructuras generales con las GAOR y que se estableciera que solamente habría sometimiento a la justicia, ya no acogimiento como en el primer proyecto. También se iban a fusionar todos los fondos PAS haciendo una sola cuenta de la que disponía el presidente como en una chequera. Eso también logramos eliminarlo con el diálogo con los ponentes y con el gobierno. Y luego venían lo que yo llamé los tres BIC, que era el primero, pues todo el tratamiento diferenciado para la primera línea, que incluía amnistía, indulto y convertirlos en gestores de PAS. Esto es pagarles un sueldo de 800 mil pesos, como lo había anunciado el presidente Petro. Eso lo retiró el gobierno, pero digamos que en eso uno no debe cantar victoria, doctor Londoño, porque lo que es muy claro es que esto es una victoria temporal. Lo que viene es que lo van a presentar en otras leyes y bueno, habrá una discusión sobre el tema, porque por supuesto después de lo acontecido en Bogotá, donde los miembros o algunos miembros de la comunidad de Embera golpearon tan salvajemente a la policía, pues había un pésimo ambiente para que eso sucediera. Logramos también la eliminación de las facultades extraordinarias mediante las cuales el presidente pretendía expedir por decreto, es decir, con su sola firma y la de su ministro, el proyecto de sometimiento. Esto es los términos en los cuales se van a someter los grupos ilegales. Yo creo que era fundamental para el país que pudiéramos discutirlo en el Congreso y que las voces de la oposición y de la ciudadanía fueran escuchadas y no simplemente un decreto. Y el tercer elemento era lo que yo había llamado la incorporación automática, que era una manera de decir que todo lo que se firmara a un parcial se iba a convertir en un acuerdo que se volvía política pública y por lo tanto obligatorio para toda la ciudadanía, todas las ramas del poder público. Yo decía, esto es peor que el fast-track doctor Londoño porque es simplemente convertir el Estado en una especie de aparato donde firma el presidente con un criminal y nos obligan a todos. Entonces, esa incorporación automática logró también modificarse y en términos de los acuerdos parciales con los grupos a los que les reconocen estatus políticos, pues logramos también que se dijera que esos acuerdos eran obligatorios si y solo si estaban enmarcados en el cumplimiento de los deberes estatales y de la ley. Es decir, por ejemplo, que digan, queremos más educación para el bajo, pues bueno, eso se puede cumplir porque evidentemente no es una obligación impuesta por los criminales sino simplemente una obligación del Estado. Yo creo que eso es lo importante. Y luego venía el último tema que era ese servicio social obligatorio, que era el servicio que pretendían tener como una herida que se le va abriendo al servicio militar obligatorio. Y no porque nos parezca que no debe haber un servicio social adicional. De hecho, hoy en el servicio militar existe el servicio social, pero eso de estar creando una nómina que iba a ser de 200.000 millones de pesos al año donde seguramente iban a terminar metiendo los de la primera línea incorporados en el ejército de Colombia parecía muy peligroso y altamente inconveniente. Por esa razón, yo creo que podemos decir que hicimos unas modificaciones bien significativas y que el proyecto hoy es mucho menos malo de lo que llegó. Sin embargo, pues como digo, tiene todavía muchos temas que no compartimos, pero yo me siento como ponente y como responsable de lo que íbamos a hacer en este proyecto altamente satisfecha porque creo que logramos unas modificaciones bien importantes que el gobierno escuchó muchas de nuestras observaciones que fueron serias, juiciosas y aterrizadas y por eso logramos modificaciones que yo creo que hoy hablan de un proceso mucho menos malo de lo que hubiera podido ser. Lo que uno entiende del gobierno es que quieren hacer negociaciones con todas las estructuras criminales de crimen organizado de alto impacto, así las denominaron en la ley. ¿Eso qué significa? Pues que entran las FARC y el ELN, yo me imagino que como delincuentes políticos, ayer hubo una discusión muy acalorada en torno a la necesidad de que las FARC no tuvieran una segunda oportunidad porque es que unos decidieron que no negociaban y los otros decidieron negociar y firmar e incumplir y entonces ahora les ofrecen los mismos beneficios e incluso más de que si no se hubieran salido. Creemos que ese es altamente inconveniente. Yo tengo una teoría, doctor Londoño, y es que ni siquiera el ELN debería tener hoy estatus político. Yo no reconozco estatus político de ningún grupo ilegal ni reconozco violencias políticas. Todas las violencias para mí son igualmente desde nada. Pero lo que sí también quería decir es que si usted sigue la argumentación de la Corte Constitucional, doctor Londoño, cuando se declaró, y esto sí que lo tiene usted presente, que los grupos paramilitares no eran delincuentes políticos, lo que la Corte dijo es que como los grupos paramilitares están a favor del Estado, no se podían considerar insurgentes. Cuando gana Gustavo Petro, que viene de las guerrillas y se hace presidente, y además el ELN como otros grupos de izquierda lo apoyaron, lo que es claro es que esos grupos, una vez gana Gustavo Petro, dejan de ser insurgentes. Ya no pueden ser insurgentes por una razón muy clara, y es que ellos están a favor hoy del gobierno que tenemos y por lo tanto no debían ser susceptibles de negociación política. Yo creo que, a tenor cierto, ningún grupo en Colombia debiera tener negociación política durante este gobierno. Sin embargo, pues bueno, en eso no logramos ganar, y como usted lo está diciendo, aquí el gran problema es el narcotráfico, porque aquí hablan de la paz total, con todas estas estructuras organizadas de alto impacto, quedan por fuera, pues claro, a pequeñas bandas criminales, ladrones de celulares, el que delinca solo, mejor dicho, doctor Londoño, y sin mucho éxito, pues ese es el único que se le aplica al Código Penal. Hay como una especie de selección en torno a quienes reciben este proceso de negociación, y lo que es más grave, no hay una postura clara sobre el tema del narcotráfico, porque finalmente el narcotráfico, que es el motor, o que es el propio conflicto que vive Colombia, que es el narcotráfico, pues no hay ninguna solución. Nos tienen distraídos con el discurso grande y locuente de la legalización, cuando en realidad no están decidiendo qué van a hacer en estos cuatro años. Por más que avancen en su discurso de la legalización, eso no va a ocurrir en un año, ni en dos, ni en tres. Seguramente este gobierno no verá la legalización de la cocaína, pero con ese discurso están distrayendo la decisión de política pública inmediata. ¿Qué vamos a hacer con la coca hoy? Cuando estamos nadando en coca, como lo muestran los últimos informes publicados, y no hay ninguna, ninguna alternativa del gobierno de cómo enfrentar los dineros gigantescos e ilícitos del narcotráfico.